Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Un día después de la victoria del no, un día hace exactamente un año, el 3 de octubre del 2016, entre la incertidumbre y el miedo de los del sí, lo que luego sería llamado la plebituza, y la alegría y la sorpresa de los del no, algunos en Colombia lograron llegar a pensar que podíamos estar ante una oportunidad histórica por construir un gran pacto nacional, un acuerdo entre amplios sectores políticos, entre amplios sectores de la sociedad sobre temas fundamentales para Colombia, incluyendo por supuesto el acuerdo de paz. Por todos lados, por esos días, hace un año se escuchaban citas de Álvaro Gómez Hurtado, por todos lados se traían a cuento historias de la constitución de 1991, de cuando Álvaro Gómez, Serpa y Navarro lograron unir a la derecha, al centro y a la izquierda de Colombia. Esa, por supuesto, sabemos hoy, fue una ilusión totalmente falsa. Hoy no solo no hay unidad entre el gobierno y el centro democrático, sino que incluso parece estarse resquebrajando la unidad nacional, la coalición del gobierno Santos, que está de pelea fuerte con cambio radical. Y es que el plebiscito fue, es aún, y yo creo que será por un buen tiempo, un evento crucial en la historia de la política colombiana. Y no precisamente porque fue la votación más importante de nuestra generación, como la vendió varias veces el presidente Santos en campaña. La victoria del no es un evento que hoy en día creo todavía no ha sido totalmente decantado. Por un lado fue una victoria totalmente sorpresiva, una victoria inesperada, que no lograron medir las encuestas, que agarró a todo el mundo mal parado. Y esto incluye a los del sí y a los del no también. La victoria del 2 de octubre, tal vez me lloverán críticas por decirlo, creo yo es la mayor victoria del voto de opinión en la historia de Colombia. Es la victoria de gente convencida, gente que votó a conciencia, más allá de que esa conciencia haya estado influenciada, como suele estar en todas las campañas políticas, incluyendo la que hizo el sí en el plebiscito, por hechos menos que verdaderos, muchas exageraciones, miedos infundados y algunas mentiras evidentes. El no votó a conciencia, berracos o no votaron a conciencia, con muy poca maquinaria, enfrentándose a la propaganda oficial, al acto de Cartagena, los esfuerzos en perspectiva muy lánguidos de la maquinaria del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido de la U, de parte del Partido Conservador, de Opción Ciudadana, del Polo y de Gustavo Petro. El no ganó en contra del voto de opinión de los medios de comunicación, de la revista Semana, donde está el primo del presidente, del Tiempo, donde está el cuñado del presidente, del espectador de Caracol Radio, de RCN Radio, de Caracol Televisión. Solo RCN Televisión, con su rating un poco diezmado, estaba abiertamente por el no. El no ganó en contra de los actores, de los intelectuales, de Nairo Quintana y hasta en contra del mismo Papa Francisco. Entonces, un año después de la victoria del no, creo que está claro que el plebiscito no fue ese momento para lograr un acuerdo nacional, eso es claro. Lo que aún creo que está menos claro, y que este año no ha logrado decantarse con la fuerza que merece, es que la victoria del no fue la de una fuerza nueva de centro de derecha y de derecha radical, que vota por lo que cree, que vota con disciplina, que es una fuerza legítima en la democracia, tanto que aunque sus líderes sostienen que el gobierno les hizo conejo, a grandes rasgos se han mantenido respetuosos, si bien vociferantes ante las reglas de la democracia, como la potestad del presidente de la República de terminar el acuerdo de paz. Y a pesar de la polarización, no hay indicios de esas viejas mañas de violencia política en Colombia. Pensándolo bien, tal vez sí hay alguien que un año después de la victoria del no, está más cerca de decantar el profundo impacto del plebiscito. Aquí arranca Zona Franca. Y para este programa en el que recordamos lo que ha sido este año loco en la política colombiana, tengo el placer de estar acompañado con la senadora María del Rosario Guerra, que estaba aquí hace un año y un día, el 2 de octubre, la noche del 2 de octubre, en este programa María del Rosario. Usted es senadora del Centro Democrático, precandidata de ese partido a la presidencia, y tiene una larga hoja de vida que voy a leer rápidamente, decana de Economía de la Universidad del Rosario. Fue ese economista rosarista, hizo una maestría en políticas públicas en Harvard, ha sido directora de Conciencias de Álvaro Uribe, ministra de las Telecomunicaciones y de la Información de Uribe también, y ahora segunda de la lista del senador Uribe. Daniel, buenas noches, un saludo para ti, un saludo para el senador Jorge Iván Ospina y para los televidentes. Efectivamente, ese 2 de octubre, hace un año, tú me invitaste y aquí yo monté un avión de Cincelejo a Montería, en Montería cogí el avión y cuando aterrizamos, me acuerdo que iba a mi lado el representante David Barguil, él no podía creer que nosotros hubiéramos ganado, y yo no hice sino darle gracias a Dios, porque realmente eso fue contra todo un milagro de que el pueblo colombiano saliera y saliera masivamente, y le hubiéramos ganado a la maquinaria, y le hubiéramos ganado a los medios de comunicación, y a todos aquellos que usted mencionó ahora. Pero esa alegría que sentimos en ese momento de que se le iba a poner un freno a ese acuerdo Fars-Santo, tristemente en este año, se ha vuelto en una gran mortificación y pesadilla, porque no solo le hicieron Conejo, no solo le hizo Conejo Santo, sino que lo han querido. El senador Jorge Iván Ospina es médico cirujano del Instituto Victoria de Girón de Cuba, fue secretario de Salud de Cali, fue alcalde de Cali, es ahora senador del Partido Verde y director de ese mismo partido. Jorge Iván, un placer tenerlo esta noche acá. Es usted muy amable, Daniel, muchísimas gracias por invitarme, un saludo muy especial para la senadora Rosario, para toda la comunidad que nos ve y nos escucha hoy en la noche. Efectivamente, vertiginoso lo que ha pasado en este último año, para mí, vertiginoso para bien. Un año donde se ha cerrado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, donde se han desmovilizado más de 8 mil guerrilleros, donde el humo de los fusiles no se encuentra en la atmósfera y nos ha posibilitado ver otros asuntos de la sociedad colombiana. Yo casi lloro. El dos, ¿usted? Tú votaste sí, por lo que veo. No, no. Claro, si dijiste que así lloro, fue como tal que sí, porque nosotros estábamos felices. Podría haber sido de la felicidad. Otra cosa es que nos hayan hecho conejos y otra cosa es que todos los partidos, con excepción del Centro Democrático, hayan tramitado este acuerdo a través del Congreso. Yo, bueno, tengo una divergencia clara allí. Efectivamente, él no ganó. Efectivamente, él no ganó y ganó una opinión que en gran parte fue desinformada en relación a lo que se estaba construyendo y no comparto contigo el hecho de que digas que las maquinarias activamente participaron. Si una de las cosas que dejó ver claro las elecciones aquellas de octubre en el plebiscito fue que las maquinarias tradicionales que acompañan al presidente Santos no fueron aceitadas. Y dado que no hacen política, sino a través de la mermelada y el aceite, no se manifestaron en la movilización por el plebiscito. Creo que los que nos movilizamos por el plebiscito fue la opinión colombiana, una opinión colombiana que se movilizó en proporción importante y por eso las diferencias que existen entre el sí y el no son efectivamente diferencias marginales. Yo sí no estoy de acuerdo con Jorge Iván. Primero, le cambiaron el umbral. Hay que hacer la historia. Le cambiaron el umbral. Del 50 lo bajaron al 13. Segundo, el gobierno Santos hizo con los recursos del Estado la publicidad que no la pudo hacer el no. Tercero, los medios de comunicación abiertamente. Cuarto, todos los partidos, incluido el Partido Verde que él representa, apoyaron el sí menos el Centro Democrático. Quinto, tengo que decirlo porque no es cierto, esto no era de derecha o de izquierda, esto era de colombianos preocupados que un acuerdo hiciera parte de la Constitución. Y sexto, que es muy importante, aquí hubo liberales que apoyaron el no. Aquí hubo grupos católicos cristianos, independientes, por supuesto, el expresidente Pastrana, la doctora Marta Lucía y nosotros en el Centro Democrático. O sea, fue una gran confluencia de diferentes vertientes que aquí lo que se estaba respetando era la democracia. es decir, es decir, porque me alegro que no estén... Jaime Castro, Jaime Castro es liberal y esto no, Jaime Castro no es de nuestro partido, pero Jaime Castro dijo, esto es un adefecio institucional. O José Gregorio Hernández fue candidato a la vicepresidencia de Serpa y mira que apoyó también el no porque dijo lo mismo, esto es pisotear la Constitución. Pero María Rosario, digamos que tiene usted razón en el sentido de que hubo éxito por parte del Centro Democrático en el sí. Pero hay cierto... En el no. Pero hay ciertas decisiones tomadas que son decisiones ahistóricas y por el contrario lo que ocurrieron días después de haber perdido el sí fue una gran movilización social, fue adicionalmente un premio Nobel de paz, una comunidad internacional presionando, unos sectores que miran el universo más allá de la polaridad política respetando y orientando los esfuerzos de una sociedad a la reconciliación. Porque de alguna manera en lo que hemos estado los colombianos durante tantas décadas es en el exterminio de uno sobre el otro. Todo aquello que vaya orientado a evitar esa confrontación que significa dolor, muerte y tragedia es algo bienvenido. Por eso entonces yo más allá de aquel elemento episodico de haber perdido ese plebiscito por el cual yo me sentí muy triste, lo que ha ocurrido durante el último año ha sido un año que ha significado vida, que ha significado reconciliación en muchos sectores donde la guerra siempre ha marcado las rutas y donde la guerra ha sido más allá de generar el proceso. Yo creo que el 2 de octubre y espérese María del Rosario déjeme porque yo quiero hacer un poco de historia de lo que pasó. Claro que sí. Porque no es correcto, esa es la interpretación de ello. Pero ellos para nada tocan temas tan... A lo que pasó ese día. No, pero ellos no tocan temas que son medulares como lo que ha pasado con la constitución y la ley. Temas medulares como lo que ha pasado con la institucionalidad. Y para allá vamos. Temas medulares como que el narcotráfico y el dictamiento de menores Yo quiero recordar las palabras de los protagonistas de ese 2 de octubre. Ese es el discurso de ello para justificar, pero no lo que ha pasado. Vamos al 2 de octubre. Es un día importante en la política colombiana y por eso lo queremos recordar de la voz de sus protagonistas. Como pueden ver, siguen vivas las disputas del 2 de octubre. Esto fue la respuesta que dio el expresidente Álvaro Uribe desde Río Negro, donde estaba ya creo que en ánimo más de descanso. No se esperaba esta victoria del plebiscito del no y así habló desde allá. Todos queremos la paz. Ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del sí al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. todos queremos la paz. A los del sí nos escucharán y los escucharemos. Luego, minutos después, respondió el presidente Santos desde la casa de Nariño, rodeado de los negociadores de ese acuerdo y hablando como el jefe del Estado luego de haber perdido la elección que le había dicho era la más importante de nuestra generación. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. soy el primero en reconocer este resultado. Como jefe de Estado soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Todos, todos sin excepción quieren la paz. Y entonces les voy a pedir que nos tratemos de poner en lo que pudo haber sido de ese momento. En ese momento estaban las puertas abiertas para un acuerdo nacional, en algún momento se dijo así explícitamente y usted pensó realmente que eso se podía lograr, senadora. Pero de hecho el mismo presidente Uribe lo dijo esa noche, llamó a un acuerdo nacional y fíjense ustedes, el presidente Uribe fue hasta la casa de Nariño a un diálogo con Juan Manuel Santos sobre la base de que hubiesen cambios importantes en ese acuerdo que el pueblo colombiano votó no. Tristemente, eso luego Juan Manuel Santos lo volvió un nuevo acuerdo sin modificaciones de fondo y fue lo que el famoso conejo que nos hizo a los del no y se montó, se montó con un nuevo acuerdo que es ilegal e ilegítimo. Y déjeme decirle otra cosa, casualmente hoy estaba viendo el video donde Humberto de la calle dijo que si perdían con el no simplemente el acuerdo no existía y lo repitió en tres ocasiones, todo eso quedó en buenos propósitos y no lo cumplieron, por eso el gran, la gran incertidumbre para tantos colombianos de que un gobierno que dijo que iba a respetar el plebiscito que no lo gana contra su voluntad, entonces lo que hace es sacar pierde por 50 mil votos, usted cree que hubo en algún momento la posibilidad o que del lado del uribismo digamos que había unas condiciones que hacían imposible una renegociación con la guerrilla en ese momento. Yo creo que todos hubiésemos querido un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo que hubiese respetado la diversidad política, la diversidad ideológica y el acuerdo construido con la guerrilla de las FARC, pero dos personalidades muy fuertes, con dos broncas muy fuertes, quizás broncas históricas como la bronca más importante del siglo XXI entre Uribe y Santos, condicionó que la posibilidad de la construcción de ese acuerdo no se diera y al no construirse ese acuerdo se tocó que buscar fórmulas creativas para mantener algo sublime, estratégico e histórico que era el acuerdo de paz. Por eso yo veo que hay una acción política rápida, inmediata, acompañamiento y presión internacional, departamento de Estado americano, los países garantes, acompañamiento de la iglesia, movilización de la sociedad, en el entendido de que lo fundamental y estratégico allí era preservar un acuerdo con una guerrilla que llevaba 50 años en arma y adelantando procesos operativos que laceraban la dignidad humana. Pero además de eso, que me parece a mí muy importante, cuando un país se encuentra en guerra, como en el caso nuestro que ha sido una guerra degradada, una guerra donde se han utilizado todas las formas para tratar de imponer el criterio sobre el otro, ese país fractura su piso ético y comienza a tener dificultades para su desarrollo en muchas partes. Lo que observamos hoy en Colombia, lo que ha pasado en las cortes, lo que tenemos con la corrupción ramplona, lo que tenemos con la justicia que se arropa en el dinero, esa expresión de esa guerra degradada y por eso a mí me parece que no hay nada más exitoso que haber tenido la oportunidad de desplayar este acuerdo, de haberlo cerrado adecuadamente y de haberlo venido consolidando de forma progresiva, es ahí donde está la riqueza de este año 2017. Y usted hablaba de esta reunión, de la reunión y solamente quiero poner esas imágenes porque fue una reunión muy anticipada. Pero yo quisiera antes de las imágenes porque es que aquí el senador Ospina dice tres temas que no son ciertos. Que hay una guerra y usted no está de acuerdo de una guerra. Lo primero que tengo que decir que no es cierto es lo que tiene que tocar sobre el tema de las personalidades. La generosidad de Álvaro Uribe de abrir a un diálogo nacional, de ir a Casa de Nariño, de plantear porque presentamos un documento de 12 hojas con los puntos de negociación con el ministro Luis Carlos Villegas, con el mismo grupo negociador. Eso, escúcheme senador Ospina, eso lo que muestra es lo que significa ser un gran líder como Álvaro Uribe. ¿Qué hizo Juan Manuel Santos? Desconoció todo lo contenido en esa propuesta y ni siquiera tuvieron la delicadeza de incluirlo. Perdóname, yo lo escuché. Entonces, lo primero que tengo que decir, no puedo aceptar que se diga que aquí no se hizo el gran esfuerzo de buscar un acuerdo. Pero, pero, digamos otras cosas por su nombre. Una cosa que usted no puede llegar. Porque es que ustedes siempre se pararon en el punto de que ustedes no querían elegir. no siento que el país estuviera en guerra. Ese es el discurso de las FARC. Ese es el discurso de las FARC que le quisieron vender. Aquí lo que había era un grupo al margen de la ley alzado de más. No, no, no. Usted es una mujer inteligente. Un grupo que estaba casi que derrotado por el ejército colombiano. Déjese interrumpir un segundo. Déjese interrumpir un segundo. Como el discurso que están vendiendo ahora que estamos despolarizados. No, no, no. No haga una negación donde la evidencia la supera. La negación que está haciendo usted de que este país estaba en guerra es una negación aberrante. Este es un país que ha estado en una guerra de más de 50 años intergeneracional. Cuéntame cuántos eran. ¿Cuál era la población que estaba en guerra los de las FARC? No, por eso. Pero es que una guerra no se mide. No, no, no. Pero déjeme hablar que yo la he dejado hablar a usted, senadora. Déjeme hablar para precisar las cosas. Interrumpase con convencibilidad, por favor. Aquí hay una cosa clara que me parece completamente rara. Negar que este país se encontraba en guerra. No estábamos en guerra. Negar que este país se encontraba orientando 40 billones de su presupuesto para la guerra. Negar que existió un plan patriota, un plan Colombia, 500 mil hombres en arma, 15 mil guerrilleros en arma, 300 mil muertos. Es negar la realidad colombiana de los últimos 50 años. Y esa negación es terrible. Porque demuestra la incapacidad para leer la sociedad. Yo puedo entender que tú por tu historia tengas una identidad y haya sido afecto. Pero no decir que Colombia estaba en guerra, no estaba en guerra. Aquí lo que había era unos hombres al margen de la ley. Ahora parecieron que son cerca de 7 mil hombres al margen de la ley, unos paramilitares que había que combatir, un LLN que no se le ha combatido lo suficiente, pero aquí no podemos hablar que estamos en guerra. Te lo quiero decir. Pero no solamente es una guerra reconocida por nosotros, es reconocida por el universo. Pero Jorge Iván, una guerra y un conflicto armado hay unas diferencias y yo simplemente antes de irme, antes de irme, me tengo que ir a la pausa. Antes de irme. Una guerra degradada, irregular, como la que tuvo Colombia. Antes de irme a la pausa voy a mostrarles las imágenes de la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Santos. Habían pasado 6 años sin que el que había sido el ministro de defensa de Álvaro Uribe y el actual presidente se reunieran y obviamente ahora mismo es evidente que de esa reunión no iba a salir nada pero en ese momento había grandes esperanzas de este acuerdo nacional. Estas son esas imágenes históricas. Vamos a saludar a la constitución política de 1910. Saludad, presidente. Saludad, presidente. Agradecemos al señor presidente de la república la cita que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. 5 de octubre del 2016 ha pasado mucho desde entonces me voy a la pausa seguimos con este recuento de lo que ha sido este año desde el plebiscito y aterrizamos más tarde en los temas de la política actual una política que ve ahora resquebrajándose la unidad nacional del presidente Santos y cambiando el discurso de la oposición sus objetivos de ataque. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca estamos en directo son las 9 y 27 minutos de la noche un año después del 2 de octubre un año y un día hoy es 3 de octubre pueden participar a través del hashtag francamente francamente estamos igual mejor o peor que hace un año y nos pueden ver a través de Periscope vuelvo con esta remembranza hubo y lo mencionábamos un poco en la pausa un evento clave entre la negociación la renegociación del acuerdo y su ratificación final en el Teatro Colón y fue el Premio Nobel de la Paz y aquí voy a poner un extracto del discurso del Premio Nobel esto lo dijo el presidente Santos por allá en diciembre cuando ya se había refrendado el acuerdo pero es un hecho la primera vez que un colombiano se gana un Premio Nobel así haya sido Santos hay que reconocer Nobel de Paz porque García Márquez puedo anunciar a ustedes y al mundo con profunda humildad y gratitud que el pueblo de Colombia con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta está haciendo posible lo imposible la guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población a lo largo y ancho de nuestro bello país ha terminado la guerra ha terminado yo me imagino que Juan Manuel Santos se soñaba diciendo esas palabras en ese mismo lugar hace mucho tiempo el primer Nobel de Paz que tiene este país el segundo Nobel ese fue que tan importante fue el Nobel de Paz en ese momento de la renegociación yo diría que si la comunidad internacional durante esa siguiente semana haber perdido el plebiscito no refleja en el esfuerzo del presidente Santos el premio Nobel las posibilidades negociadoras del presidente Santos seducir al Congreso para avalar el acuerdo y la movilización de la sociedad colombiana hubiese sido limitada yo diría que quienes nos ven de afuera quienes ven la gazapera en la que nos encontramos los colombianos encuentran en el premio Nobel un gancho para consolidar el acuerdo y para sacar adelante este tema pero una cosa Daniela importante lo más claro es la forma como se respeta dignidad y vida humana como se reduce el desplazamiento como se reducen los asesinatos como se reducen las personas que sufren amputación de su cuerpo como más personas pueden vivir a partir de esta construcción he allí desde mi punto de vista la esencia de lo que ha ocurrido a partir de octubre hasta la fecha y ahora que hubo tres policías asesinados en el departamento del Cauca y que volvimos a ver eso es notable el descenso que hay en ese campo pero para no irme muy lejos usted que estaba un poco del otro lado María del Rosario ¿cómo sintió ese Nobel? ese Nobel llegó si no recuerdo mal el 7 de octubre más o menos se anunció o sea habían pasado cinco días desde la derrota del presidente yo quiero hablar desde lo que tenemos hoy a raíz de todo esto lo primero que tenemos hoy es un acuerdo FARC-Santo en la constitución colombiana inaceptable hoy toda decisión de política pública todo trámite en el legislativo tiene que ver si afecta o no lo contenido en el acuerdo eso es un condicionamiento inaceptable ¿qué tenemos hoy? que las FARC que hayan hecho actividades de narcotráfico no van a ser extraditados pero el resto de colombianos narcotraficantes están siendo extraditados ¿qué tenemos hoy? ¿una comisión de verificación? es decir la Corte Suprema estableció que si la actividad del narcotráfico antes independientemente del acuerdo que si la actividad del narcotráfico es conexa a un delito político podría no ameritar la extradición digamos ese precedente ya existió no es que claramente en el acuerdo no solo el narcotráfico se volvió conexo al delito político sino que se prohibió la extradición para ellos te lo digo porque está claramente previo cumplimiento de los acuerdos es decir no por eso te digo con base en los acuerdos estoy hablando de lo que hay con base en los acuerdos cuarto tema una comisión de verificación y seguimiento tres del gobierno y tres de la FARC y los de la FARC se dan el lujo porque lo vimos en el Congreso de vetar proposiciones o simple y llanamente condicionar inaceptable quinto tema las 20 emisoras que tiene la FARC ningún partido político en Colombia puede por ley tener emisoras la FARC 20 a través de RTC esto lo digo por lo siguiente porque es que aquí el tema es bienvenidos que hagan la entrega de armas con verificación bienvenidos que se reincorporen a la vida civil se hizo con el M19 con el EPL con la UC eso nos parece maravilloso y se amnistían los delitos atroces con el M19 con verificación que entreguen los niños reclutados la plata del narcotráfico y la totalidad de las armas pero eso es una cosa y otra cosa es el golpe duro que le han dado a la institucionalidad colombiana el golpe duro a la democracia que déjenme decirlo va por largo tiempo que tenemos hoy tenemos como nunca antes en los últimos 25 años un crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola tenemos mayor cantidad de campesinos trabajando eso no se debió a lo de la FARC eso se debió a la tasa de cambio hoy lo reconoce el banco de la República escuche escuche senadora que yo la escuché tenemos adicionalmente el menor la menor el menor número de homicidios de los últimos 40 años tenemos adicionalmente reducción del desplazamiento a unas cifras escasas marginales de un dígito tenemos adicionalmente la visibilización de otros problemas de la sociedad colombiana que deben ser intervenidos y que eran ocultos por el humo de los fusiles y la guerra tenemos adicionalmente la oportunidad que parte de nuestras fuerzas armadas puedan adelantar labores de ingeniería civil reconstruyendo carreteras construyendo centros de salud y construyendo espacios educativos tenemos adicionalmente la oportunidad de orientar y salvar vidas fundamentalmente de nuestros hombres de las fuerzas armadas tenemos adicionalmente desarmado completamente a una guerrilla que tenía mucha experiencia en acciones irregulares que hoy se encuentran desarmadas y se encuentran concentradas y tenemos adicionalmente la oportunidad de que deliberemos sin matarnos y cuando una sociedad llega a esos niveles de poder deliberar sin matarse es una sociedad que va caminando el progreso esa es la esencia yo no puedo deliberar en mi vida profesional de más de 30 años sin necesidad de una bala pues le cuento no todos porque si le puedo recordar que 4 mil muchachos de la OPEC fueron asesinados por una guerra le puedo contar de candidatos presidenciales asesinados por una guerra la fiscalía certifica cerca de 6 mil niños no han entregado sino 136 si eso es así donde está la plata yo lo que creo es que ustedes orientados en esa relación tan tóxica les impide visibilizar la sociedad donde está por qué no rompen el cordón umbilical con la disidencia si eso es así por qué no han entregado la totalidad de las caletas claro las disidencias están creciendo y lo que vamos a ver pero usted está vinculando las disidencias con las FARC actualmente pero claro aquí lo que se está viendo es una FARC pero eso es una acusación seria digamos decir que las FARC y las disidencias siguen teniendo vasos y usted tiene una evidencia para apoyar esa acusación y el caso del señor Cadena que era supuestamente un demobilizado Rodrigo Cadena el que se voló el señor de la FARC se voló yo creo yo creo que si lo que tenemos son unos retos y mira hay unos retos que a mí se me parece entre las FARC haciendo política y las FARC que se pueden en armas que es la disidencia y fuera de eso pero es que esa relación no está aprobada María del Rosario esa relación es una acusación importante porque eso haría que las FARC perdieran los beneficios que tienen eso es lo que le hemos pedido que la tienen que cortar y que fuera de eso no hemos pedido que la investiguen no porque si usted está lanzando unas acusaciones entonces todo lo que estamos denunciando siempre hay un argumento ¿por qué no lo investiga? no porque están creciendo mire les voy a decir yo no entiendo cuál es la denuncia la denuncia de una la denuncia de una en Córdoba hay una zona veredal transitoria tenía esa zona veredal 280 desmovilizados porque no quedan sino 8 que se hizo el resto lo hizo público en el Senado hace 15 días pero es que eso es distinto a decir que las FARC yo creo que María Rosario esto si nos pone en otro reto muchos de ellos se fueron otra vez a la disidencia entonces ¿qué pasa? tienen aquí beneficio están haciendo política no entregan los hijos no entregan la plata esto nos pone en unos retos que no pueden ser ocultados los retos del postconflicto y los retos de la implementación y los retos del postconflicto y la implementación significa aprender a entender que hubo una guerra y que tenemos una tarea con quienes funcionaron como guerrilleros en términos de la reincorporación cierta de la reincorporación social de la insertación en modelos educativos y de salud donde el Estado ha fallado pero adicionalmente una guerra no se resuelve únicamente a partir de una negociación o de la imposición de una fuerza militar sobre la otra se impone a través la paz del desarrollo cierto y ahí todavía no se ha trabajado pero adicionalmente y hay grandes preocupaciones es donde está el tema pero negar que todo es terrible es una forma de dañar aquí montaron una zona veredales que su nombre lo decían transitoria se suponían que a partir del 1 de septiembre esas zonas se levantaban le hice la pregunta pública en la plenaria del Senado que se hicieron esos desmovilizados que no aparecen eso es el primer tema pero están en sus casas segundo no nadie nos ha certificado que están en sus casas pero es que ya son libres son libres de irse hay que den la explicación hay que den la explicación porque no han terminado el proceso de reincorporación muchos claro los están empezando tercer tema tercer tema a lo que tú dices ellos hoy tienen el beneficio de 8 millones de pesos para el proyecto productivo 2 millones para la relocalización 90% un salario mínimo tienen el subsidio de vivienda y tienen las becas de educación mi pregunta es ¿cómo no va a ser generoso lo que le da el Estado donde está el compromiso de ellos de que efectivamente fue más generoso el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares en ese sentido pero no solamente perdóname un momentico tercer tema porque es que aquí hay que hablar con los hechos los hechos es que ustedes quieren aniquilar la diferencia ese es el hecho ojo ese es el hecho ayer las Farc la cúpula de las Farc estaba en el Congreso de la República ¿dónde está ya que ellos pueden hacer política abiertamente si todavía no han terminado su proceso de reincorporación miren entonces aquí también este gobierno ha sido con los parques a ver si de pronto tratamos yo leo que ustedes hacen una negación total del proceso que a ustedes el proceso les fastidia que a ustedes les fastidia la reconciliación que a ustedes les fastidia la posibilidad de que los colombianos nos dejemos de matar yo entiendo pero adicionalmente yo leo que ustedes además de eso maximizan los errores minimizan los logros construyen desde posverdades que son viles mentiras unas realidades para tratar de tener resultados electorales por ejemplo es una mentira que todos los guerrilleros ya recibieron esos beneficios cuando cuando el Estado pero no lo han recibido el Estado ha estado lento en el proceso me tengo que ir a la pausa me tengo que ir a la pausa cuando regresemos vamos a los hechos de la política actual saludos a la gente en Periscope acuérdense que pueden opinar a través del hashtag francamente ya regresamos seguimos en Zona Franca ha volado este programa son las 9 y 42 minutos de la noche estamos en directo desde Bogotá antes de darles la palabra a los senadores le voy a dar la palabra a los bogotanos que dice la gente en la calle que ha cambiado desde ese 2 de octubre esto es Zona Franca hace exactamente un año el país estaba expectante a la espera de los resultados del plebiscito sin embargo un año después parece que la decepción se ha apoderado de los colombianos y que pues no ven muchos resultados luego de ese ejercicio democrático un año del plebiscito ha cambiado en algo el país absolutamente no ha cambiado en nada seguimos por las mismas si sigue igual pero pues la esperanza todavía queda no ha cambiado la cosa antes la ciudad está peor sigue igual de podrido pues a pesar de que hablan de avances pues en la realidad hasta el momento no hemos visto ningún cambio seguimos igual pues la paz se está dando pero una paz como incongruente en nada sigue lo mismo ¿por qué dice eso? ¿por qué el pesimismo? pues que sí porque digamos son solo palabras y palabras pues nada nada seguimos en las mismas doña Hermana nada cada vez es peor ¿en serio? ¿ni un poquito? ni un poquito pues así que se diga notoriamente no pero sí han habido unos cambios después de un año ya se puede decir que oficialmente le hicieron conejo a los del nodo en el plebiscito realmente sí porque él no quedó en el papel sí como unos cuatro conejos ¿no? verdaderamente no se respetó es que todo el mundo se dio cuenta todo el pueblo colombiano se dio cuenta que la participación fue positiva y no se tuvo en cuenta absolutamente para nada ¿no? pues conejos se ha hecho toda la vida aquí en este país el que no hace conejos es porque es muy pendejo más bien nos hicieron conejos juega los en sí ¿por qué? sí porque con la torpeza de los en no nos tienen sumido a nosotros los en sí por unas partes sí sí se les hizo conejo las elecciones del otro año van a ser casi como otro plebiscito y La Paz vaya a ser lo que defina por quién va a votar la gente acá yo creo que ya La Paz en estas nuevas elecciones va a pasar a segundo plano porque en este momento lo que está marcando el tema de las próximas elecciones es la corrupción el pueblo colombiano el día de la decisión que es el día de las elecciones votará armado en contra de la FARC el factor de la paz es muy importante pues la verdad yo creo que no no va a ser determinante ¿por qué? porque pues porque la gente anda muy intranquila y muy o sea no están muy seguros con lo de la paz ¿no? el que no hace conejo es un pendejo pero no yo sí les voy a decir que ha cambiado según el Centro de Estudios de Análisis del Conflicto el CERAC un centro de estudios independiente desde que inició el proceso de paz hasta hoy y gracias al acuerdo con las FARC se han salvado cerca de 2.700 vidas de soldados policías guerrilleros y civiles y además hay menos de 9.000 armas que antes estaban en el conflicto son estas armas el CERAC no es independiente con la medicina y arros bravo se han people sub el porcindos ni 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 poCO suspenpark que antes Dos precisiones me quieren hacer, senador. Si usted le pregunta a bogotanos en la séptima, seguramente no han tenido los impactos y los rigores de la confrontación, del conflicto y de la guerra. Si usted va y pregunta en las veredas de Toribío, en las veredas de Tumaco, en las veredas vinculadas a esa zona de los llanos, usted va a encontrar que la comunidad vive distinto. Usted va a encontrar que ahora hay actividades agrícolas no desarrolladas, va a encontrar que la gente está abriendo su vida. Le doy un indicador. Por eso en retrospectivo, ¿usted cree que fue un error el plebiscito? Poner a una cantidad de gente que no está metida en ese conflicto. Creo que el presidente estaba en la intención de relegitimar su gobierno a través del plebiscito y el plebiscito le dijeron no. Pero adicionalmente a esto quiero decir que cifras como la natalidad en los campamentos guerrilleros y en las zonas de influencia guerrillera se ha disparado. Otra vez el derecho a vivir, la ilusión de ser papá, de ser mamá, de tener una familia se está desarrollando. Pero, ¿sabe, Jorge Iván? Yo estuve en una zona veredal y encontré que eso era más debido a que se acabó el esfuerzo de controles. Controles, digamos, a la natalidad el gobierno les incumplió y no les llevó por no decir... ¿Quién tiene hijos, Daniel, en el marco de una guerra? Cuando pasan las guerras muchas de estas cosas se vislumbran. Yo estuve en la zona veredal de La Elvira y me parece maravilloso lo que encontré. La intención de la gente nuevamente cultivar, vivir, construir con sus distintos. Soldados y guerrilleros construyendo en distintos. Pero acá, en este centralismo imposible. Una ratificación de que aquí no había guerra fue que Juan Manuel Santos se metió como único tema, el tema de la paz sobre la base de un relato equivocado de que había guerra cuando la problemática de los colombianos es su situación económica. Hoy claramente la gran preocupación de los colombianos es que no están gastando porque su capacidad de ingreso no se lo permite, porque hubo un IVA de tres puntos adicionales que le afecta. Segundo, la corrupción, aquí lo dijeron. Hoy la gran preocupación es cómo los funcionarios públicos... ¿Y eso le preocupa a usted? Porque la bandera del Centro Democrático es la bandera contra los acuerdos de paz. No, perdóname, estás equivocado. La bandera del Centro Democrático no es solo esa. La bandera del Centro Democrático es una bandera de lucha contra la corrupción. Desde hace dos años nosotros radicamos unos proyectos de ley y miren, desde el 2003 el presidente Uribe llevó en el referéndum una pregunta precisamente sobre ese tema. Tercer punto, la situación de la salud. Y después tuvo una cantidad de funcionarios metidos en temas de corrupción. Y lo sabe, Jorge Iván, como en la comisión es séptima, hemos dado el debate por la situación de la salud de los hospitales y el acceso efectivo. Pero hay una cosa, María Rosario, ¿sabe qué es? No, déjame yo termino un momentico, o sea, el tema que quiero poner de presente es que el país, el país tiene unas preocupaciones de fondo que no eran solo y exclusivamente entregarle a las FARC, la Constitución, las instituciones, como hizo Juan Manuel Santos, y por estar en eso se le olvidó que tenía que preocuparse de los reales problemas que golpean a los colombianos. Mire, María Rosario, ¿dónde está el problema? El problema está que estuvieron ocho años en el poder. Uno no puede después de ocho años en el poder decir lo que voy a hacer, sino lo que dejé de hacer. Entonces, cuando usted coge y nos dice, mire lo que estamos proponiendo, yo le tengo que decir, pero mire, en ocho años de ejercicio de poder, los eventos de corrupción no fueron pocos. ¿Cuáles? El modelo de salud fue implementado. Dímelo, Jorge Iván. Las dificultades en términos del hambre y la pobreza se han mantenido. De tal forma que uno tiene que tratar de hablar de las tareas que adelantaron. Algo ingreso, seguro es uno de ellos, me voy a la pausa, me tengo que ir a la pausa. Gobernaron ocho años y tendrían que haber dicho, en ocho años resolvimos esto, no lo que voy a hacer, lo que dejé de hacer durante ocho años. Que precisamente hoy se está demostrando como que esa corrupción y esa discusión terminaron condenada. Voy a la pausa, cuando regresemos, traemos a la actualidad esta discusión política, en el tiempo que nos queda ya regresamos. Seguimos en Zona Tranca, el debate no ha parado, toda la pausa fue una discusión, pero quiero cambiarles un poquito el tema en estos cinco minutos que nos quedan, porque no entiendo aquí cuál es la estrategia, María Rosario, y yo creo que usted sí me puede decir. Esto fue lo que dijo Álvaro Uribe al abrir su intervención, ayer estaba en Medellín, celebrando el 2 de octubre, después de un año después del plebiscito. A mí me preocupa hoy una cantidad de candidatos a la presidencia que apoyaron a Santos, que han apoyado la corrupción, la mermelada, que apoyaron el robo del plebiscito, y hoy aparecen como que fueran distintos a Santos. Yo no entiendo por qué Sergio Fajardo, que ha recibido el apoyo general de Antioquia en Medellín, se fue a apoyar a Santos. Por primera vez, en palabras del presidente, después siguió y atendió a Claudia López también, pero empieza a hablar de Sergio Fajardo. Usted estaba ahí al lado, me imagino que usted tenía, denos, ¿por qué este cambio de estrategia? No, lo que pasa es que hemos comenzado a ver a muchos precandidatos y muchos políticos que se arroparon siete años, que apoyaron el proceso de paz con las FARC, que apoyaron reformas tributarias y otros proyectos del gobierno, y ahora todos a quitarse de encima a Santos, porque siente que es Santos como un piano pesado que les quita votos. Entonces, lo que uno ve es que son incoherentes. Deben reconocer que apoyaron a Santos, como están apoyando la JEPA, apoyar la JEPA, apoyar el acuerdo con Santos. Entonces, lo que el presidente Uribe está simplemente diciendo es que hay muchos que apoyaron el proceso de paz y que ahora quieren desligarse un poco de lo que significa Santos y ese proceso. Por primera vez mete a Fajardo en esa pelea. Yo creo que lo que observó fue lo siguiente, Fajardo y Claudia han crecido como ninguno en las encuestas, están en coalición Colombia por un nuevo país, están liderando un verdadero proceso de unidad y de integración, leen las sociedades de una forma distinta a lo como lo han vivido y leído los últimos 10 años y por tanto tengo que identificar y desgastar a quien me come una proporción importante del electorado en Antioquia. Y el presidente Uribe, de una forma irrespetuosa, salpica a Fajardo cuando Fajardo comienza a ser uno de los cuadros que se insinúa con mayor vigor en términos de las presidenciales. Pero adicionalmente que hace, lo hace desde la comuna en Medellín, desde la operación Orión, desde la reivindicación de una comuna donde fue tomada en términos militares y no en términos de desarrollo. Cuando Fajardo había y ha desarrollado una tarea de conciliación, construcción y progreso en Medellín que lo hizo catalogar como el mejor alcalde del país y uno de los mejores gobernadores del país. Lo cierto es que Fajardo y Claudio han aprobado absolutamente todo lo que hizo. Y también hizo campaña y lo dijo lo que hizo. Pero un segundito porque si me quedan dos minutos. María del Rosario. María del Rosario. También quiero preguntarle por Germán Vargas por Cambio Radical. Dicen que no van a apoyar la JEP. Usted tiene un hermano en Cambio Radical, el senador Antonio Guerra. Ustedes me imagino que usted puede ser un puente comunicante entre esa nueva alianza. No tengo ningún tipo, nunca he hecho política con él ni tengo ningún diálogo con él. Y con Cambio Radical, ¿ve la llegada de Cambio Radical a una cercanía con el Centro Democrático ahora que se opone a la JEP? Nosotros ahora mismo no tenemos ningún tipo de cercanía. Nos alegra mucho que Cambio no esté apoyando la JEP. Nunca es tarde. Nos alegra muchísimo. Y si queremos cualquier cosa política, esperemos. Nosotros vamos a tener nuestro candidato presidencial. Nos veremos en el mes de marzo en la parlamentaria. Y ya luego hay que ganar en primera vuelta presidencial. ¿Cambio Radical el coqueteo? Cambio Radical es de esos partidos que se pegó al presidente Santos, le aprovechó los ministerios de la infraestructura, le aprovechó las posibilidades de vivienda, le aprovechó la mermelada, pero por montones. Se volvieron diabéticos. Y después de semejante aprovechamiento de la infraestructura del presidente Santos, dice, no, no estamos con usted en algo tan importante como la jurisdicción de paz y no estamos con usted en el cierre del acuerdo. ¿Qué hubo allí? Un mal aliado. Y ese mal aliado, en términos de algo fundamental como la paz, creo que va a tener unas debilidades en términos electorales que las vamos a ver pronto. Vamos a ver, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. No creo que no nos quedó nada por decir. María del Rosario, es un placer tenerla aquí, celebrar este año con usted. Daniel, yo hoy ya no celebro, porque realmente lo que ha pasado a través del Congreso es triste y lamentable en materia de la fuerza. Me tengo que ir. Pero hace un año sí celebré. Jorge Iván, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Gracias por ver el video.